Hola, soy Valeria Ordóñez, reina de la festividad del dulce de coco más grande del mundo aquí en Tecolutla, Veracruz y les quiero hacer la invitación a que vengan a conocer al pueblo, que vengan a conocer sus atracciones turísticas y que no se queden sin conocer este tipo de eventos. Pues en este festival estamos participando, más que nada por rescatar nuestras tradiciones, este festival tiene ya 27 años que lo llevamos realizando, además de convivir aquí con los amigos también para tener un poco de turismo en nuestra localidad, porque aquí en Tecolutla vivimos del turismo entonces año con año realizamos la invitación a los visitantes de otros estados de la república para que nos visiten, no solamente en el festival del coco, sino en todas las festividades que tenemos aquí en Tecolutla. La idea de participar es disfrutar de nuestras tradiciones de nuestro pueblo y sobre todo unir a la familia porque todos somos familia, todos somos vecinos, amigos, parientes, bueno, todos con el entusiasmo, con las ganas de que el turismo se sienta en su casa, de que disfruten nuestras festividades y bueno, Tecolutla tiene lo mejor, siempre. Pues nosotros aquí los tecoluteños para mí es una satisfacción participar, tenemos 27 años de participar en el dulce más grande del mundo, para nosotros es una fiesta, para tener mucho turismo, gracias a Dios. La verdad es muy gratificante de alguna manera saber que está poniendo uno su granito de arena en un festival que es tan importante para Tecolutla y que sobre todo demuestra lo que viene siendo la unión de la población. Es gratificante, ¿no? El que estamos conviviendo todos en algún momento sin importar la actividad a la cual nos dedicamos diariamente y que nos enfocamos para que de una manera muy dulce, pues le podamos ofrecer algo diferente al turismo. Pero le estamos demostrando al pueblo y al turismo que tenemos las ganas de que vengan y nos visiten. Significa mucho porque yo fomento al turismo para que el turismo regrese cada año a probar el dulce típico que se hace aquí en Tecolutla. Como puedes observar, somos diferentes equipos, diferentes sabores, especialmente se hace este dulce de coco para todos los turistas. Con varios sabores, limón, vainilla, rompope, tamarindo, fresa, guayaba y muchos más, entre otros. ¡Tamarindo! Pues ahorita con toda la alegría del mundo, nosotros, todos los compañeros, todos los equipos, estamos repartiéndola a todos con mucho cariño, la cocada. Y le hacemos, le hacemos de limón. Mira, es una tradición ya, inició mi papá participando y ya ahorita ya nos quedamos nosotros. Y queremos que ustedes participen también, que vengan a ver cómo se hace, cómo se elabora y que disfruten, disfruten las bellezas de Tecolutla, nuestro municipio. Apoyar a mi pueblo, apoyar a mi pueblo que es Tecolutla. Los esperamos a todos a que vengan a disfrutar de este dulce que se prepara año con año aquí en Tecolutla. Nos puedan acompañar, visitar y disfrutar la feria del Festival del Coco. Invitamos a todos que vengan a conocer Tecolutla. Hay muchas cosas, muchas diversiones y pues están cordialmente invitados para que nos visiten a nuestras playas. De Tecolutla para el mundo. Un evento muy importante. Felicito a todos los que están involucrados en este evento tan importante. Venimos nosotros de Concepción de los Zacatecas. Tecolutla, su gente, lo mejor que puede existir, las mejores atenciones. Disfruten de la gastronomía, de los recursos naturales que les ofrecemos. Un descanso totalmente familiar porque Tecolutla es lo mejor. Muchas felicidades y está todo muy rico. Y los invitamos para que pues venga, ¿no? Está todo muy rico y la calidez de la gente, muy, muy bien. Muchas felicidades. Hace que la familia de varios estados vengan aquí a convivir. Vienen de México, de muchos estados. Entonces, les agradecemos su tiempo y pues su esfuerzo que hacen cada año aquí en Tecolutla. Cada año venimos a la Feria del Coco y la verdad es que es muy bonito. Es una experiencia familiar y está muy padre probar cada uno de los diferentes sabores que uno puede consumir aquí. Hermoso evento, muchas felicidades a todos. Esto hace una unión a todos los... Nosotros hacemos la cocada de cacahuate, crema de cacahuate con lechera. Es una de las más sabrosas de todas. Todas son sabrosas pero esta es única. Pues que es una bonita tradición y que sigan viniendo a visitar Tecolutla. Nos invito a Tecolutla para que veas un minso mar y sus cesteros con mangres para poderlos fotografiar. Hoteles frente a sus playas con sus albercas claras de sol. Palmeras llenas de cocos, de agua dulce, que ricos son. ¡Anda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!